No más y nada menos, Marcos Vegerano se ha inspirado en el tema titulado El Amor de Tus Sueños Filmaciones Ambiente Jera Eventos bailables y cantaderas El Amor de Tus Sueños Quiero vivir una vida siempre junto a ti Es que contigo soy feliz y sin ti no puedo seguir Quiero vivir una vida siempre junto a ti Es que contigo soy feliz y sin ti no puedo seguir No voy a olvidarte si te metiste en mi corazón, no pasa nada Si para ti no hubiera estado, quiero vivir una vida siempre junto a ti Es que contigo soy feliz y sin ti no puedo seguir Quiero vivir una vida siempre junto a ti Es que contigo soy feliz y sin ti no puedo seguir Es que de ti me enamoré, de tu mirada, de tu sencillez, de tu belleza, de color de piel, de esos sojitos que lo que fue Es que contigo soy feliz y sin ti no puedo seguir Y si me enamoré, de tu amor me demasiado, yo me enamoré, de tu amor Para un muñe caliente, soy yo del vino, dime que sí Oh, ay, marrero, oh, ay, mi vida Oh, ay, marrero, de mi corazón eres dueño Quiero despertar a tu lado, seré de ti el amor de tus sueños Dejarte es lo que he anhelado, de tu corazón eres dueño Oh, ay, marrero, oh, ay, mi vida Oh, ay, marrero, de mi corazón eres dueño Quiero despertar a tu lado, seré de ti el amor de tus sueños Dejarte es lo que he anhelado, de tu corazón eres dueño Oh, ay, marrero, oh, ay, mi vida Oh, ay, marrero, de mi corazón eres dueño Quiero despertar a tu lado, seré de ti el amor de tus sueños Dejarte es lo que he anhelado, de tu corazón eres dueño Oh, ay, marrero, oh, ay, marrero, oh, ay, mi vida Oh, ay, marrero, de mi corazón eres dueño Quiero despertar a tu lado, seré de ti el amor de tus sueños Dejarte es lo que ha anhelado, de tu corazón eres dueño Oh, ay, marrero, oh, ay, marrero, oh, ay, marrero, oh, ay, marrero Oh, ay, marrero, 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 oh, ay, mar Música 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 Es que de ti me enamoré, de tu mirada, de tu sencillez, de tu belleza, de color de piel, y esos ojitos con el café. Música 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 Y si me muero, tú me doy presión, déme la lluvia, voy a morir Dame tu amor, muñeca linda, soy tu destino de envejecir Oh, ay, moreno, oh, ay, mi vida, oh, ay, moreno, de mi corazón eres dueño Quiero despertar a tu lado, seré de ti el amor de tus sueños De darte lo que he anhelado, en tu corazón seré dueño Oh, ay, moreno, oh, ay, mi vida, oh, ay, moreno, de mi corazón eres dueño Quiero despertar a tu lado, seré de ti el amor de tus sueños De darte lo que he anhelado, en tu corazón seré dueño Oh, ay, moreno, oh, ay, mi vida, oh, ay, moreno, de mi corazón eres dueño Quiero despertar a tu lado, seré de ti el amor de tus sueños De darte lo que he anhelado, en tu corazón seré dueño Oh, ay, moreno, oh, ay, moreno, oh, ay, mi vida, oh, ay, moreno, de mi corazón eres dueño Quiero despertar a tu lado, seré de ti el amor de tus sueños De darte lo que he anhelado, en tu corazón seré dueño ¡Ay, sí, 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 ¡Au, au, au, au! ¡Au, au! ¡Qué belleza, qué bonito! ¡Quiniertas del alma! Así ¡Au, au, au! ¡Au, au, au, au! ¡El amor de tus sueños! ¡Oh, au, au! ¡El amor de tus sueños! 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 ¡El amor de tus sueños!